Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un tutorial en donde vamos a aprender cómo hacer sprites. Esta página va a estar en la descripción del vídeo, es Piskel App y podemos hacer sprites rápidamente dibujándolos. Es bastante creativa y es muy fácil de descargar la herramienta, o sea, descargar las imágenes luego de haberlas creado. Es una página web, así que no requiere ninguna instalación previa, así que pueden utilizarla directamente desde su navegador. Vamos a utilizar, tiene dos herramientas, una que es el pincel clásico, como ven nos dibuja en píxeles y esta herramienta que es muy interesante que es como un mirror, digamos un espejo que hace. Acá podemos cambiar el color de nuestro pincel. Como ven, tenemos después el bote de pintura, por ejemplo, si yo hago esto y selecciono un color y luego puedo pintar todo su interior. Recuerden que siempre pinta el interior de acuerdo a los bordes que ustedes hagan. Muy bien, vamos a utilizar, vamos a agregar otro frame. Esto es para hacer varios sprites. Los sprites, recuerden que son una secuencia de imágenes. Muy bien, vamos a comenzar. Perfecto, comencemos utilizando las herramientas que les mencionaba anteriormente. Vamos a crear nuestro spray, dibujándolo con el mouse. Voy a empezar utilizando la herramienta mirror, que es la verdad que es muy buena. Vamos a cambiar de color, recuerden que lo pueden cambiar desde acá. Y voy a hacer un dibujo bastante rápido para que no sea muy largo el tutorial. Voy a hacer así. Voy a cambiar y seguramente ya habrán adivinado que es lo que estoy dibujando. Ahí me pasé. Vamos a hacerlo de nuevo. Control Z, si es que se equivocan, por ejemplo. Y pueden volver a dibujarlo. La verdad que el primero me había quedado mucho mejor. Y ustedes lo pueden volver a retocar con esta herramienta que es para borrar. Pueden borrar ahí. Pueden borrar acá, digamos. Y le van dando la forma que a ustedes más les guste. Y pueden seguir agregando muchos más. Como ven, todo de acuerdo a los clics que yo vaya agregando en mi producción. La verdad que es bastante feo, pero la idea es que ustedes se sienten tranquilos y lo vayan desarrollando y vayan dibujando todo directamente. Muy bien, ahora yo le quisiera agregar un color. ¿Qué puedo hacer? Le agrego un color rojo. Muy bien. ¿Qué me faltan? Los ojos. Bueno, se los voy a dibujar. Ahora, vamos a hacer E. Recuerden siempre cambiar el color. Vamos a cambiar acá. Control Z. Ahí. Hacemos un ojo acá. Y le hacemos otro ojo. Muy bien. Ahora, para diferenciar, le podemos poner un color blanco adentro. Muy bien. Ahora sí. Ahora, ¿cómo hacer para que nuestro spray se mueva? Porque está un poco estático. Lo que vamos a hacer es duplicar este spray y a este mismo agregarle algunos detalles. Por ejemplo, puede ser, yo quisiera que se le agregue acá un hojito. Y como ven, empieza a titilar. Eso quiere decir que hace un cambio, un bucle iterativo entre las dos imágenes constantemente. Y cada vez que yo agrego algo nuevo, como ven, si yo agrego algo nuevo, acá abajo también me lo agrega. Como ven, es un cambio bastante copado que a medida que yo vaya agregando más cosas, la imagen va reaccionando de acuerdo a las cosas que yo agregue. Como ven, le puedo agregar quizás un poco más al borde. Y nuestro spray va cambiando. Y es así como se genera un spray de tres tipos de imágenes. Lo que yo podría hacer en un mismo spray es hacer mi spray mirando hacia un lado y mi spray mirando hacia el otro. Digamos, uno mirando a la izquierda, uno mirando a la derecha. Y uno, digamos, en una posición que se llama idle, que es una posición neutral. Digamos, es como una posición en la que nosotros estamos parados. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es exportar nuestro spray. Muy bien. Ahora sí, luego de haber desarrollado nuestros spray, podemos hacer tres, cuatro, cinco, seis. La cantidad que nosotros creemos necesaria. Podemos hacer un spray para ataque, un spray para cuando tengamos que saltar, por ejemplo. La verdad que eso es de acuerdo al gusto de ustedes. Pero ustedes lo pueden desarrollar parte por parte a su gusto. Desde acá. Ahora, para exportar esto, nosotros tenemos que ir acá, donde dice export. Y exportar en esta primera opción. Le subimos la escala a la máxima para tener una mayor calidad en la imagen. Le damos double watt y como ven, ya directamente me la descarga. Y perfectamente ya la podemos utilizar. Pero antes, tenemos que recortarlo. Porque el programa nos da en una imagen todos nuestros sprites. Y lo que nosotros debemos hacer es cortarlos. Vamos a abrir nuestro sprite. Como ven, es este que acabamos de dibujar. Siempre todo en formato PNG, porque tiene que ser con un fondo transparente. Para que lo podamos utilizar en Scratch o en el programa que nosotros queramos necesario. Y lo pueden usar en lo que ustedes deseen. Ahora lo que tenemos que hacer es recortar la imagen. El mismo programa lo va a recortar. Y directamente descargamos nuestra imagen. Como ven, ya tenemos una imagen descargada. Tenemos que volver a hacer lo mismo. Podemos ir para atrás. Seleccionamos nuevamente nuestra imagen. Y recortamos el siguiente sprite. Y así sucesivamente con cada uno, para que tengamos una carpeta con nuestros sprites. Con movimiento. Si es que queremos ir a la izquierda, si es que queremos ir a la derecha. Como ven, en Scratch están estas diferencias cuando uno mira a la izquierda o a la derecha. O quiere hacer algún ataque. Ustedes mismos lo pueden desarrollar. Y luego recortar las imágenes y subirlas a su proyecto de Scratch. Muchas gracias por haber participado en el tutorial. Aquí en la descripción les dejo los links. Para que puedan crear su sprite. Y recortarlo luego. Y usarlo en sus videojuegos. Muchas gracias. Y hasta luego.